Hoy se conmemora el Día de la Madre Tierra, para conmemorar los estudiantes de secundaria y preparatoria se organizaron para ofrecer una fiesta masiva en las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional. Vamos a ver parte de lo que se vivió para festejar a la tierra y que por desgracia hemos contribuido todos yo creo que a su deterioro, no al medio ambiente, pero esta es parte de las celebraciones festejando a la tierra. Hoy estamos celebrando el Día de la Tierra con una serie de eventos que están sucediendo aquí en nuestro plantel. Tenemos una muestra de proyectos de ecología de las distintas escuelas de la localidad. Tenemos conferencias, un concurso de dibujo alcivo al Día de la Tierra y tenemos un desfile de vestidos con materiales reciclados y también tenemos visitas guiadas para que conozcan nuestra institución, que conozcan, que vayan ellos y visiten los proyectos, los módulos. Este año CONALEP quiso ser organizador de un evento, que las instituciones de nivel básico nos visiten y sepan que estamos trabajando, que estamos haciendo programas de medio ambiente y es una manera de hacer conciencia en los muchachos, en los de nosotros y los niños de nivel básico para que conozcan todo lo que pueden hacer por nuestro planeta.